¿Entonces no es un vengador? Definitivamente no Armadura dañada, escudo desactivado ¿Se crees rápido? ¡Esquiva esto! ¿Qué pasó? Pues no esquivó los rayos, sí mencioné que su traje parece absorberla... ¡Cuidado! ¡Ah! Bien, ¿ya estás listo para discutirlo? Ese sonido... es vibranium ¿Sabes qué? ¡Ya estoy harta de este gato ninja supermoderno! ¡De acuerdo! ¡Cat! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Suficiente! ¿A qué está jugando, señor? Me salva la vida y luego nos ataca ¿Y ahora espera que creamos que se está rindiendo? Yo no me estoy rindiendo, capitán Solamente vi... Suficiente Quería poner a prueba sus habilidades en persona Yo soy T'Challa El príncipe de Wakanda ¿Pero qué está haciendo aquí? Necesito su ayuda ¿Para qué necesita nuestra ayuda? Prácticamente limpió el piso con nosotros Bueno, oficialmente me contuve Pero tiene razón Estamos ocupados con un ejército de supervillanos prófugos Mi país fue tomado por esa clase de villano Un ser brutal llamado Mbaku, el hombre mono Ayúdenme a burlar al pueblo de Wakanda y así poder restaurar el trono ¿Para burlar al pueblo de Wakanda? Si su pueblo sigue a ese hombre mono por voluntad propia Que no se hable más Si eso es lo que quiere el pueblo No, ustedes no entienden El pueblo es el problema Siguen las tradiciones Hombre mono ganó el trono en combate Creen que deben seguirlo Sin importar si destruye al país Y el hombre mono va a destruir Al país Vocês son panelistas Si suelen, North Korea Pues Mi Violicias Madка ... Bi Lib adore